En el marco del proceso electoral 2020-2021, en el que las y los zacatecanos elegirán a sus representantes populares, Francisco José Murillo Ruiz Seco, fiscal general de Justicia del Estado, y el maestro José Virgilio Rivera Delgadillo, presidente consejero del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, firmaron un convenio de colaboración entre ambas instituciones para procurar que dicho proceso se lleve a cabo en los términos que marca la ley. La rúbrica, donde también estuvo presente el secretario ejecutivo del Lies, Juan Osiris Santoyo de la Rosa, tuvo lugar en las instalaciones de esta fiscalía. En ella, se comprometieron a velar por la seguridad y la legalidad en los comicios que se llevarán a cabo el próximo mes de junio y hasta terminar el proceso. Abonando a la erradicación de la violencia contra las mujeres, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas y el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, llevaron a cabo la firma de convenio de colaboración y coordinación para la integración y actualización de la lista estatal de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género. Con este convenio, se busca proteger y garantizar los derechos humanos, así como la igualdad en la vida política para hombres y mujeres. Por tal motivo, el IES deberá llevar un registro estatal de las personas que hayan sido sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género y cuya resolución o determinación esté firme. De igual manera, las autoridades judiciales deberán informar al Instituto Electoral respecto de las resoluciones o determinaciones en la que exista cosa juzgada de casos en que una persona ejerce violencia política contra las mujeres en razón de género. De manera no presencial, retomaron sus actividades académicas para el semestre febrero-julio de 2021 alrededor de 8.000 estudiantes de los 13 planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas y 41 centros de educación media superior a distancia. El director general, Leonel Cordero Lerma, señaló que desde el inicio de la contingencia sanitaria originada por el virus SARS-CoV-2, el subsistema implementó los mecanismos necesarios para mantener la atención de las y los jóvenes que iniciaron el ciclo escolar 2020-2021, que representan más del 11% de la matrícula total de la educación media superior en la entidad. Durante la actual administración estatal, en Zacatecas han sido sentenciadas por el delito de secuestro 791 personas, cuyas penas establecidas van de 40 a 140 años de prisión, de acuerdo a sus agravantes, sin derecho a algún beneficio para la reducción de pena. Las personas privadas de su libertad por este delito alcanzan condenas de hasta 140 años, sanción que no amerita ningún beneficio, es decir, deberá cumplir con los años de prisión que un juez ha dictaminado. En lo que va del año, con corte el 21 de febrero, han sido sentenciadas cinco personas por este mismo delito, entre ellas hay quienes han alcanzado penas de 100 años de prisión.